Bueno, me enteré de las pinturas Graphestone desde hace ya algún tiempo, primero porque varias personas me hablaban de unas pinturas buenísimas, que no contaminaban, que eran como tener un árbol en la casa, la verdad no tenía mucha información, pero tenía muchas ganas de conocerlas, hasta que Carolina, mi diseñadora y decoradora, supo que necesitaba hacer como unos cambios en la casa, que necesitaba pintar y me dijo, pues Cata, esto es lo mejor, tú que tienes niños, es como tener un árbol en la mitad de la casa y eso me pareció espectacular. Cuando yo busco algún producto para mi hogar, sea lo que sea, desde el mercado hasta los productos de decoración, de limpieza, trato que sean lo más amigables con el medio ambiente, que sean lo más sanos posible. Yo tengo dos hijos, están en proceso de educación, de crecimiento, entonces por una parte quiero que estén bien, que no corran riesgos con ningún tipo de producto y aparte que ellos también sean conscientes de la importancia de cuidar el planeta, entonces trato de que sean siempre productos muy amigables y lo más saludablemente posible. Me encantó esta experiencia con Graveston, primero porque me encantó el color, o sea, le dio un blanco aún más blanco a las paredes y desde hace rato quería eso, además como que le da más luz al espacio, al apartamento, a la casa, pero lo más más importante fue como poder estar en casa mientras pintaban. A veces con otras pinturas el olor es muy fuerte, no es apto para los niños, a la hora de dormir no está preocupado, aquí no hubo ningún problema, estuvimos todos en la casa, a la hora de dormir no se sentía ningún olor, fue supremamente fácil, amigable con el tema de los niños. Bueno, pues quiero invitarlos para que conozcan las pinturas Graveston, de verdad que son impresionantes, es como tener un árbol en la mitad de la casa, no solo no contaminan, sino que ayudan también a purificar el aire y como les digo, pues para los que tenemos hijos, para los que tenemos niños en la casa, niños pequeñitos, es ideal, sobre todo porque no hay que salir corriendo a la hora de pintar y porque tienen la tranquilidad de que ellos van a estar respirando un aire más alto.